con acuario la fuerza acuario, la fuerza bueno acuario va a tener muchísima fuerza este año este año acuario hallaza con todo se vienen cosas muy positivas para acuario cambios positivos en muchos aspectos de su vida y si acuario estuvo sufriendo alguna traición alguna cosa que no le gustó acuario deja todo lo que es el pasado y revive con mucha fuerza y con muchas ganas este 2020-2020 vamos a hablar un poquito de acuario del amor va a ser fértil acuario toda mujer acuariana va a estar muy fértil cuidado con los embarazos y cuidado con los embarazos dobles o triples así que se viene acuario con toda se ríen acá las chicas porque digo que se vienen dos o tres la mujer de acuario sí, sí, cuidado cuidado acuario porque se viene con toda te haces una ecografía y vemos si son dos o tres bueno, acuario es muy fiel es uno de los signos muy fiel, muy positivos y también con mucha fuerza y busca ese equilibrio también en la familia para acuario la familia es muy pero muy importante tiene mucha fortaleza y este año va a ser un año muy positivo con un nacimiento, con embarazo, con todos sus proyectos que ya acuario lo venía haciendo y ahora termina de sellar muchas cosas que se le han cumplido para acuario y sigue en progreso todo mucho mejor para acuario tema trabajo, acuario va a estar muy bien dinero, muy bien y juegos de azar acuario quiero que lo tengan en cuenta, juego de azar su número para acuario va a ser el 27